Seis días completa un paro armado perpetrado por el Clan del Golfo en Colombia a raíz de la extradición a los Estados Unidos de alias Otoniel. Jair Díaz nos cuenta que ya son ocho los muertos y más de 180 vehículos incinerados en esta nueva ola de violencia. Dios mío, santísimo. Mi viejita santísima, Dios mío, lástima mi carro, mano. Estos gritos de súplica se replicaron en ocho departamentos de Colombia por el paro armado del Clan del Golfo a propósito de la extradición a Estados Unidos del capo de la droga alias Otoniel. ¡Ay, qué pisa! Hoy literal todos estamos escondidos, todos. Es triste. En este momento Uraba es un cementerio y nosotros unos berracos por atrevernos a seguir aquí. En las últimas horas una arremetida se vivió en Antioquia. El ataque dejó dos uniformados y dos civiles muertos. El hecho se registró mientras el presidente Iván Duque visitaba la zona. Se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias Richard. Principal cabecillo de la estructura, autor presunto intelectual de este hecho. Lo mismo que 100 millones de pesos de recompensa a quien dé información por alias Betancur. Analistas señalan que el paro armado demuestra que el Clan del Golfo está lejos de desaparecer, pese a la extradición de alias Otoniel. Es muy posible que los liderazgos regionales del Clan se hayan fortalecido y que el Clan del Golfo empiece a operar de una forma aún más descentralizada. Según las autoridades, el paro armado ha generado altos costos en los sectores productivos del país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.